Muy buenas noches, hoy desde la Dirección de Comunicación de la Gobernación emitimos el informe diario del comportamiento del coronavirus en el Departamento de Santa Cruz. Hoy se cumplen ocho meses desde aquel 10 de marzo que se confirmaba el primer caso de coronavirus en Santa Cruz. Desde ese momento iniciamos la dura guerra que nos ha tocado vivir contra ese enemigo invisible. Sin conocerlo, porque era una enfermedad nueva. Han pasado ocho meses de ir conociendo, investigando a este enemigo invisible, raro, atípico, diferente, que causó psicosis, miedo y dolor en la familia cruceña. Hemos ganado muchas batallas, como la habilitación de domos de terapia intensiva, habilitación de laboratorios, habilitación de salas de aislamiento. Y hemos perdido otras batallas, como la pérdida de nuestros seres queridos de primera línea y de todos los fallecidos del Departamento de Santa Cruz. Aún el camino es largo para decir que vamos a ganar o que ganamos la guerra, pero tengan la certeza que seguiremos desde la gobernación a la cabeza de nuestro gobernador, mejorando la calidad de atención y brindando un adecuado diagnóstico y tratamiento a todos los habitantes de Santa Cruz. Este virus no nos va a vencer, solo depende de nosotros, de continuar con las medidas de autocuidado y bioseguridad. Y solo dependerá del comportamiento poblacional y de la responsabilidad para poder ganarle la batalla y la guerra a este enemigo. Para el día de hoy tenemos 31 casos confirmados por PCR que hacen un total de 44.275 casos positivos a la fecha en el Departamento de Santa Cruz. Una buena noticia es que tenemos 21 recuperados que sumados al total hacen un total de 39.227 pacientes recuperados, que significan el 88% de total de casos recuperados en el Departamento de Santa Cruz. Tenemos un fallecido que hacen un total a la fecha de 4.347 fallecidos por esta dura enfermedad en el Departamento. 701 casos activos, significando esto que cada día, leve pero de forma sostenida, estamos en un aumento de casos peligroso para poder empezar a hablar de un rebrote. En la distribución por municipios, de estas 31 pruebas positivas de PCR, 20 corresponden al municipio de Santa Cruz, 3 al municipio de Montero, 2 al municipio de La Guardia, Comarapa, Concepción, El Torno, Moromoro, Okinawa y Porongo, un caso. También en el informe de las pruebas rápidas, aunque no se suman al total general de casos, tenemos 137 pruebas positivas, de las cuales 121 corresponden al municipio de Santa Cruz, 12 al municipio de San Ignacio, Camiri, Charagua y Montero con un caso. En la distribución de los fallecidos, tenemos un fallecido mayor de 60 años del municipio de Santa Cruz. Tenemos 41 personas que luchan y todo nuestro equipo de salud, de los seguros, de las cajas, de las clínicas privadas y el sistema público, que luchan para que estos 41 pacientes venzan esta batalla del coronavirus. Y de estos 41 pacientes tenemos 35 acoplados a un respirador. Con estos datos solo me queda decirles de que estamos en la llovizna de lo que puede ser una tormenta epidemiológica. No bajemos la guardia. Cumplamos con las medidas de autocuidado y bioseguridad. Distanciamiento físico, lavado de manos frecuente, uso de barbijo. Solo esas medidas, mientras no exista una vacuna o un tratamiento, van a ayudarnos a contener la epidemia o un posible rebrote. Muchas gracias. El gobierno municipal, autónomo municipal, frecuentemente y periódicamente hace estas actividades. ¿Qué hacemos? La prevención en coordinación con el ente gestor, que es la Caja Nacional de Salud. Prevenimos enfermedades que puedan tener ellos y así corregirlas. Es la diabetes, la hipertensión arterial y la obesidad. De esa manera, la Caja Nacional nos colabora haciendo todos los exámenes correspondientes y el tratamiento respectivo para que no tengamos ningún suceso que pueda alterar al personal o al funcionario público. O sea, que a la vez que se atiende la parte médica, se atiende la parte dental. En caso de fiebre y todas esas cositas, la enviamos a la Caja Nacional para descartar en este momento en pandemia que no sea un COVID-19. Y de esa manera prevenir y ellos tengan la obligación de concurrir para la medicación y para el examen posterior. Estamos en un trabajo integral en el Distrito Municipal 4 con 70 brigadas médicas que haremos el trabajo del coronavirus. Orientar, dar consulta, dar medicamento, traslado de emergencia. Y junto con esto estamos con el tema del dengue, donde también se está dando orientación a los vecinos para que puedan mantener limpios sus hogares, desechar todo recipiente que tenga residuos de agua y más orientaciones sobre esta enfermedad. Estamos con la brigada de vacunación, que es tétano, sarampión y papiloma virus para menores de 12 años. Además, en las 15 de su alcaldía tenemos las consultas gratuitas. Hoy desde muy temprano ya se fumigó la V27, donde dos equipos salieron a recorrer estas calles y avenidas de este barrio, de este distrito, donde pedimos a los vecinos en este sentido que previa coordinación se va a realizar la fumigación correspondiente y para ello ustedes tienen que aperturar sus puertas y ventanas. Esta fumigación se viene realizando desde las 6 de la mañana a 9 y por las tardes de 5 de la tarde a 9 de la noche. Hemos intervenido en más de 8 distritos donde en primera etapa, de acuerdo al índice de la encuesta etomológica, ya están en emergencia. Gracias.